Carmen Orozco, el libro que desvela su dramático pasado. Vente a Vodafone y navega gratis en Internet durante un mes. Es tu momento, es Vodafone. Hola, buenas noches desde Washington, todo preparado para una noche histórica en la que les vamos a contar quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Lo sabremos esta noche, ya sabemos que será un hombre que tendrá mucho poder y enormes retos por delante. A esta hora todavía no han cerrado los primeros colegios electorales, los de la costa este, y además, por las diferencias horarias, hay muchas zonas del país en las que queda mucha gente por votar. Eso quiere decir que tardaremos un poco en darles a conocer los primeros resultados. Va a ser una noche realmente emocionante, larga, que les contaremos minuto a minuto en este programa especial, que empieza aquí, en Washington, la capital de Estados Unidos, tan cerca de la Casa Blanca, y que terminará mañana por la mañana, mañana miércoles por la mañana. Hay un amplio equipo de profesionales repartido por los puntos más interesantes de este país, nuestros enviados especiales, nuestras corresponsales, un equipo que les presentamos inmediatamente. Vamos a estar en todos los sitios donde esté la noticia, y lógicamente Chicago es uno de los grandes centros de atención, porque si finalmente se cumplen los pronósticos y Barack Obama se convierte en presidente de los Estados Unidos, las calles de esa ciudad se van a llenar de un millón de personas para celebrarlo. También sería noticia que se hubieran equivocado todos los pronósticos. Ana, vos está allí. Ana, ¿qué ambiente hay a esta hora? Bueno, perdonad un momento, pero esto es un poquito un caos la línea que me llegaba. Creo que me habías preguntado del ambiente. Bueno, un dato, nosotros, las elecciones europeas, aquí donde nos han autorizado a poner, estamos más o menos a kilómetro y medio de donde hablará Barack Obama, y ahí detrás, a kilómetro y medio de donde hablará Barack Obama, en estos momentos, una hora antes de...